Una urna moderna. Esta máquina permitirá a los venezolanos elegir presidente el domingo. Un sistema seguro, según el Consejo Nacional Electoral, rotundo ante la pregunta sobre posibilidades de fraude. Por supuesto que no, el voto es secreto y la manera como funciona la máquina de votación fue auditada por las organizaciones con fines políticos de carácter nacional que postularon candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Los temores de fraude también fueron descartados este viernes por especialistas estadounidenses del Centro Carter, atentos a este proceso electoral. Más de 19 millones de venezolanos están llamados a votar el 7 de octubre para elegir entre el actual presidente, Hugo Chávez, y el exgobernador al frente de una coalición de oposición, Enrique Capriles. Los votos de cada máquina se transfieren encriptados hasta el Consejo Nacional Electoral en Caracas, que asegura estar preparado. Todo listo. Hasta el momento de hoy se ha cumplido con el cronograma electoral. Se han instalado aproximadamente un 98% de la mesa electoral a nivel nacional. Los miembros de mesa han acudido a su centro de votación y ya todo está listo para el proceso electoral. Las elecciones venezolanas son 100% automatizadas desde 2008, incluso las 41 mesas instaladas en los centros penitenciarios. Sin embargo, los 304 ubicados en el exterior, en las embajadas de Venezuela, funcionarán con el viejo sistema manual.